Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rollo Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Que hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí